Si vas a recargar diamantes te recomiendo que lo hagas ya y lo hagas por Kodashop porque Kodashop es la mejor forma para recargar diamantes en Mobile Legends la manera más rápida y fácil de comprar créditos para tus juegos y diamantes para Mobile Legends es Kodashop Este mes de junio estoy regalando diamantes skin a diestra y siniestra mente y si vos querés tener tu skin lo que tenés que hacer es suscribirte a este canal, activar la campanita, darle al botoncito de like y dejarme un comentario solo dejando un comentario porque voy a elegir un comentario ganador todo este mes de junio vamos a estar regalando diamantes y skins aprovechen mi gente ¡Qué buen servicio! Y bueno nada, bienvenidos a un nuevo videito del canal bienvenidos a lo que es Mobile Legends hoy les voy a enseñar cuál es la mejor forma de ganar muchísimos, pero muchísimos puntos de batalla van a saber mi gran secreto de cómo conseguir puntos de batalla en Mobile Legends rapidito me encuentro acá en la rueda mágica esta que hace sorteos y bueno, tenemos que gastar bastantes tickets pero para este truco van a conseguir muchísimos puntos de batalla primero porque nos va a ir dando de a 300 que vamos sacando con la rueda mágica tirando de a tiros de a 5, no sé si se entiende bien pero esto conta de que el héroe que esté en la rueda mágica ya lo tengamos ¿Por qué? porque si ya tenemos el héroe cuando lo volvamos a sacar nos va a dar 10.000 puntos de batalla 10.600 puntos de batalla aproximadamente más los 300 que vamos sacando de tirar de tiros de a 5 así que es un muy buen truco para lo que no lo sabían pero este no es el truco definitivo ahora vamos a ir con el otro truco y bueno, para este truco lo que vamos a hacer es primero que nada necesitamos de las cartas estas de doble PB por día activar una de estas activamos una de estas y nos dirigimos a lo que es un coliseo pero para, este coliseo no vamos a sacar este coliseo este sirve pero mejor vamos a hacer esto vamos a una partida contra IA o sea contra la computadora entonces ponemos acá versus IA coliseo versus IA es el gran secreto ahora van a entender por qué porque es súper rápido jugar este tipo de partidas obviamente que no demora nada en encontrar la partida y todos son bots tanto nosotros, nuestros compañeros como ellos son bots y esto es el gran secreto porque la partida se gana súper rápido no la voy a mostrar toda la partida voy a hacer algunos recortes y tampoco la voy a relatar para que vean que es súper rápido y vamos a ganar muchos puntos de batalla así es el gran secreto de cómo ganarlos ¿por qué? porque podemos jugar muchísimas partidas son 5 minutos que nos da aproximadamente entre unos 150 puntos de batalla y unos 200 puntos sé que hay un límite diario veo un límite semanal para ganar puntos de batalla pero la verdad que está súper bien podemos generar unos 40.000 puntos de batalla por semana utilizando los dos trucos juntos tanto un truco como el otro que les mostré así que no pierdan la oportunidad de hacer esto si no lo sabían déjenme en la cajita de comentarios y si ya sabían o conocen otro truco para ganar puntos de batalla también déjenme en la cajita de comentarios los leo a todos recuerden de comentar porque es la única forma que ustedes tienen de poder participar para la skin este mes de junio voy a regalar muchísimas skins no sé cuántas todavía pero si lo voy a hacer por semana o cada dos semanas así que estén atentos también activen esa campanita porque en algún directo vamos a regalarlas vamos a regalarlas vamos a regalarlas ¡Suscríbete! 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 Y bueno, si llegaste hasta este final del video, te agradezco por ver el video. Nos estamos viendo en un próximo videíto. Acá ven como ganamos la partida súper rápido y nos llevamos unos cuantos puntos de batalla por perder solo 5 minutitos de nuestras vidas. Nos ganamos unos cuantos puntos de batalla y lo podemos usar varias veces al día.